Ya pasando desde el tema de Xavi Que la verdad es que nos dio un día glorioso Nos va a dar días de gloria Y nos va a dar todavía más días de gloria Qué bien que Xavi se quede Xavi, gracias por quedarte Quería preguntarte ya hablando del Real Madrid Porque bueno, hay que actualizar un poco Los temas de Davis y Lloro Porque es cierto que Lenny y Lloro No se escuchan mucho, no se hablan demasiado Y Davis sí que se habla un poquito más Pero porque está esta eliminatoria Bayern-Real Madrid, no sé si al final puede condicionar El fichaje de este enfrentamiento De que a un buen papel o no Porque lo cierto es que dentro del equipo alemán Hemos visto que está dando un mal rendimiento esta temporada Muy regular, con muchas peleas Que Reiro le ha quitado el sitio No sé si eso le puede condicionar Porque aparte Mendy lo está haciendo muy bien O sea, Mendy está haciendo un papel extraordinario Sí, hombre, se ve que la presión del Bayern es muy grande Que claro, que Davis, también la mentalidad de cada uno No es un alemán Es un africano, ya lo sabes Que se fue de inmigrante a Canadá Y la mentalidad es muy diferente O sea, no es un alemán Entonces la presión social y la prensa alemana Que te vas, que está riendo Es muy dura porque tienes a todo el mundo en contra Allí nadie te defiende Tienes a todo el Bayern en contra Todo va bien en contra Claro, no es fácil Pero lo está llevando mal Y encima le están quitando el puesto Él está esperando venir a Madrid Y Madrid va a tener que hacer un esfuerzo De pagar los 50 millones Para que se libere de eso Porque allí lo está pasando mal Lo que acabo de decir Mendy acaba en 2025 El Bayern quiere hacer un intercambio Él no quiere irse Alcelotti quiere que renueve Mendy Si gana la Liga Tiene fuerza para pedirlo Si gana también la Champions No te quiero decir ya Yo creo que Mendy además No tiene por qué irse Siendo francés Me extraña mucho que se vaya Hombre, quizás vaya No es ninguna tontería Pero para él mucho mejor irse 2025 gratis ¿Sabes? Queda un año más Claro, entonces aquí se le juntarían Mendy, Davies y Fran No quiero entonces que Miguel Gutiérrez lo cogieran Sino que Miguel Gutiérrez Si lo venden en Madrid Se lleva la mitad de la ficha Y que lo vendan a quien sea Porque hay una cosa Ya sabes Si coge a Miguel Gutiérrez Se tiene que dar un año No lo pueden venderlo Para que no sea una mercancía ¿Sabes? La ley de la UEFA Si tú recuperas a un jugador Que has vendido antes Y lo recuperas ahora No puedes venderlo inmediatamente Por lo menos tienes que jugar un año Para que no sea una operación de trueque ¿Me entiendes? Si traes a Miguel Gutiérrez Que no sé si lo van a traer Si tiene que dar Serían cuatro No creo Entonces yo creo que aceptarán una venta Y Mendy Vamos a ver Hombre, si realmente hubiera intercambio Mendy-Davies Y Mendy quisiera Pues para el Madrid Ahora Arcelotino quiere Porque es el de la defensa Que mejor el que puede Que hubiera la banda izquierda Pues Mendy El Mendy No le pasa nadie Por la banda izquierda Generalmente Y precisamente cuando ha tenido problemas Es cuando Mendy Se pone a jugar con el valor Y se trompica Y da dos pases males Cuando ha dado el ton Pasen mal Es cuando ha habido problemas Pero defendiendo Es único Y por cierto Defiende mucho mejor Que Fran García Y defiende mucho mejor Que Rébis Que son más ofensivos Es verdad Es verdad Y ese que Pascón defiende Cuidado Y Arcelotti Quiere un defensa que defienda Claro Eso es verdad Porque al final Sí que Mendy Pues en ataques En ataques le cuesta Pero en defensa Que para mí es el mejor Es que Con Mendy en el campo El Madrid Prácticamente no ha perdido Ningún partido Con mucho empatado Es un muro A mí me sorprendió En el partido contra el Manchester City Porque voy a jugar De Bernardo Silva Que contra el Madrid Suele meter bastantes goles Iba hacia la izquierda Veía a Mendy Y echa la pelota para atrás En plan No me quiero enfrentar Este monstruo Sí, sí, sí Claro Con Mendy no pasa a nadie Es un muro Es un muro Fíjate que es un jugador así Alto De una potencia física bestial Desgarbado Porque es muy alto Con unas piernas Tiene unos gemelos Muy estrechitos Y después tiene una potencia bestial De rodilla para arriba Es bestial Tiene una potencia bestial De cuádrices De muslo Y de abdominales Tira Eso fue rarísimo Alto Pero además Sube, baja Sube, baja sin parar No se cansa Claro Y parece que no sufre Es un tanque Claro Para él Recuerdo Cancelotti Miguel Gutiérrez Le hizo debutar Atocó muy bien Tuvo dos errores En defensa Le costó dos goles Al Madrid Y Miguel Gutiérrez Se lo cargó Acuérdate Por eso fue el Tirona Porque no le defendía bien Entonces claro De ahí piense muy afortunado Es ofensivo ¿Sabes? Fran García Cuidado Apaga una botada Está Ataca Es un portento físico Como vimos El soltó día Contra el Barcelona Le fue puncial Con Bragil En la remontada Es un portento físico Salvó un gol Por velocidad Que evitó un gol Del Barcelona Que se puso delante Y le quitó un balón Y está aprendiendo A defender mejor Que no defiende mal Pero claro En el Madrid No es lo mismo Que en el Rayo Está Defiende mejor Pero claro Como mentir No defiende a nadie Como mentir No defiende a nadie Claro Yo por eso me quedaría Con los dos Y si viene de vice Con los tres Lo siento mucho Claro Si en ese caso De que imaginemos Que Mendy se queda Ya sea porque Quiere terminar contrato O incluso que el Madrid Le quiera renovar Y el acepte ¿Sería como lateral O se pensaría en el cambio Es decir Oye Que pasa a ser un central Y que Esté un poco alternando A más posiciones Porque obviamente tienes Tres laterales izquierdos Pues puede ser bastante A no ser que haya una cesión Y en el central Pues tendrías A Rüdiger Militao Nacho Bueno la va a estar lesionado Lenny lloró Y meterías a Mendy O sea también se vendrían bastantes Te voy a decir Al principio del año pasado Y además lo comentamos En este programa Contigo Pensó Ancelotti Dice Lo que dice Corentino Oye uno de nuestros Juegos Los puede convertir En central Central Por la izquierda Tal Y así Deja sitio Como Camavinga Se ponía Atra izquierda Y dejaba sitio A cross Dice No Y Mendy Podía ser central Iba a ser central Pero de pronto descubrieron Que era mejor Chua Mení Y Chua Mení Lo están convirtiendo En central Juega visto Que hay todos los partidos Juega 70 minutos De central Y 20 de pivote Siempre hay un cambio Al final El otro día Lo pasó Militao Y entonces Chua Mení Se adaptó a mejor Apuesto a de central Entonces Mendy Ahora mismo Chua Mení Le lleva de la delantera Lo están convirtiendo De central Claro Entonces Porque lo han visto En mejores condiciones Y entonces Es Chua Mení Entonces Mendy Podía ser central En una situación De crisis Total Pero es que ha visto Ha sacado Chua Mení Y para ello Que vino Tú lo acabas de decir Está Alaba hasta No bien Menos Juega Vale Pero está Militao Que si está Recuperado Se va regulando Poco a poco Tendrá que Es cuando Poco a poco Vamos a decir Que rudiger Número 1 Vamos a decir Militao Número 2 Si se queda Nacho Que tiene la duda Que yo creo Que va a renovar Son 3 Y claro Ella es Chua Mení 4 Lenny Lloro 5 Fíjate Entonces Claro No va a ver otra central Que ya la va a 6 Cuidado Hay mucha gente ahí Chua Mení Tiene que volver Centro del campo También es verdad Que militaba Vamos a ver Cómo está Que ahora va a estar Lo bien Y vamos a ver Cómo viene Alaba Claro Pero fíjate Al final Si ya no hablo Ni de Alaba Ni de Militao Fíjate Es que solo Lenny Lloro Nacho Rudiger Chua Mení Ya tienes 4 Ya tienes 4 Con Chua Mení Chua Mení Ya con Lenny Lloro Es que se aclara mucho El panorama Si se queda Nacho Dice Por ir Claro Nacho sabe Que dice Va a jugar Rudy Si Militao Está bien Juega Militao Lenny Lloro Va a ser el tercer central Ya seguro Que va a jugar mucho Porque lo tienen que Meter experiencia Porque ya es muy bueno 3 Yo voy a ser el cuarto Incluso ha hecho A venir Lo dije Antes que a mí Ya soy el quinto Y si cuando viene Alaba Ya veremos Que Alaba Para ver cómo está En diciembre Pues soy sexto Claro Nacho Lo ve muy crudo ¿Me entiendes? ¿No? Claro Lo ve muy crudo Porque ha hecho Avenida Adelanta En muchos partidos ¿Sabes? Claro Es que ha habido Partidos Que esa nota De hecho Yo te aprecio Antes que Nacho Porque bueno No estaba Diendo buenos partidos Hay que aceptarlo Es que Nacho Ahí está Tú lo acabas de decir Nacho Con el Gran Madrid En bloque bajo Defensivo Como dice ¿Sabes? Defendiendo Anula al Haaland Y a quien sea Claro Nacho Ahí es bueno ¿Cuándo ha visto Que Nacho No es tan eficaz Como titular? Cuando el Madrid Ataca Ahí está abierto En María Atacando En apertura Con la defensa Haciendo el campo Ahí se ven Las debilidades De Nacho Digo Para ser titular Para defender Nacho Es único Claro Para defender Sí En un partido Que tienes que defender Pero cuando el Madrid Está con el balón Y juega Ahí ya Nacho Le viene grande Digo Ante los grandes Ante los grandes rivales Me estoy diciendo Los partidos importantes ¿Eh? Que se haya visto Tú ha visto Que Nacho Y le ha visto Puntos Flajos Claro Cuando el Madrid Juega el ataque Y tiene que abrirse Es más complicado ¿Te acuerdas Que le expulsan Cuando gana 0-3 en Madrid Y gana En Gerona Pues le expulsan Porque va al límite Porque no llega Claro Ahí está Ahí le ves ¿No? Y hace una falta Y de roja Ya sabes La de sacota roja Después Cuando está El campo abierto Ahí le ves Más debilidades Entonces hay una cosa Que tiene muy clara El número uno De centrales Rudiel El mariscal De campo alemán El primer mariscal De campo alemán Negro Que existe en la historia Como siempre digo yo ¿Eh? En cambio Pero además Con todo Con todo en merecimiento El segundo Puede ser militar Si se recupera Claro y el tercero Va a ser Lenny Lloro Que le van a dar Muchos partidos Claro Para que el cuaje Porque entonces ¿Qué pasa Nacho? Antes era Hasta ahora era el segundo Y el tercero Ante la lesión de Alaba Si el segundo Que sí Ha jugado Rudy Y Nacho Muchos partidos Que ahí se han visto Los problemas de Nacho A campo abierto No hay partido defensivo ¿Y qué pasa? Si Lenny Lloro Pasó a ser el tercero Yo paso a ser el cuarto Entonces va a jugar menos Entonces claro Nacho dice Renuevo o no Yo por historia Yo renovaría Porque este año Puede que gane la Liga Y que gane Hasta la Champions El año que viene Puede que gane la Liga Hasta la Champions Te vienen unos periodos Que es muy difícil Que no ganes títulos Con el equipo Que tiene el Madrid Bestial Que Nacho has ganado Tú has ganado Copa Europa Con Cristiano Y sin Cristiano Has ganado Copa Europa Hace dos años Sin Cristiano Y sin Bale Cuidado Ha ganado Copa Europa Entre otro tipo Y tú Es que ahora te viene Te vienen Bellingham Te vienen MAP Hendrick Davies Choro Polín Como para no quedarse ¿Eh? Como para no quedarse Aunque juegues 25 partidos Claro Pero los títulos Te van a contar igual Y vas a tener un Palmarés Que es de Olimpo Va a ser de 6 o 7 Champions Claro Este año El año pasado jugó 44 El anterior 42 Y este año bajó De unos 35 o 36 Pero es que es mucho Es que el 35 o 36 Claro Para el Madrid Y dices Es que el Madrid juega 51 partidos Sí Bien De acuerdo De tu juego Pero es que En un equipo normal de la Liga Juegas 44, 40, 43 ¿Sabes? Porque no juegan Champions Ni juegan ¿Sabes? Que el Madrid juega En la Supercopa de España Juega todo O sea que otros equipos No juegan Ni la gente pasa No tiene fase de previa De la Champions No siguen Estamos cuartos y finales Como estamos ahora La gente cae en cuartos En semifinales Caen grupos Claro Es que el Madrid juegas Juegas mucho más Y si el Mago dices Es que juego mucho más Y soy el jugador número 15 De la plantilla Claro Porque el Madrid juega 59 partidos Lo que se juega en Madrid Pues es muy difícil Que ese juego Otros equipos A lo mejor Como en Manchester City Que sí que se puede colocar En semifinales o final Y aparte Ni la tierra Tiene una copa más Pero Eso es El Bayern El City El Madrid Sí Pero es que son siempre los mismos La final Pero oye Tienes partidos Pero fíjate que Pero el Nacho dice Y yo como Nacho Yo como Nacho Si puede buscar el dinero Yo ahora mismo me quedaría El Madrid otro año más Quedante un año Mírate hasta que el Madrid Me dicen que no Pues entonces ya te buscas Otro 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 destino Pero yo estaría en el Madrid Hasta el final Mira Modric Lo ha hecho muy bien Hasta el final voy a estar Hasta que me digan Que no me renuevan Claro Y Modric gana Hace dos años Con 36 años Ganó una copa de Europa ¿Te acuerdas como se abrazaba con Kroos? Dice No creíamos los dos Que podríamos ganar Somos los últimos Modricanos de un estilo de fútbol De tocar el balón De tal Pero no No somos Camavinga Ni chomenis La potencia Y la energía Que se ha impuesto En el fútbol europeo Somos los últimos Modricanos de un estilo de fútbol Kroos y Modric Y cuando se abrazaba Hemos ganado la copa de Europa Esta a los 36 Modric A los 36 Se dice rápido Ganó la copa de Europa A los 36 Es muy difícil Cuidado Cuidado Un equipo con 36 Pero ganar la copa de Europa Con 36 Muy poquitos jugadores Lo consiguen Muy poquitos Es una locura Y eso Bueno pues te muestra El nivel que tiene Este Este Real Madrid El nivel que tiene una copa de Europa